Así que ahí está el equipo morado con vivos amarillos desde San Marcos, La Pasola, la tierra de manos mágicas que pejen, que moldean a este barro rojo, el equipo negro es de Teotitlán del Valle. Venga el aplauso mi querido público, regálenme un aplauso hoy en esta tarde. Así que ahí está el aplauso, se viene el saludo deportivo, porque adentro del terreno de juego somos contrarios, pero afuera somos amigos y de corazón. Así que se viene la gran final, nos quedan por ahí 25, 25 minutos para que este torneo 2023 llegue a su final. Vamos a ver, aquí vamos a arrancar este encuentro, y ahí está un bebé por ahí, chamaco agarra a tu papá para que no te pierdas. Vamos a ver, así que niños piden a sus papás, porque está ingresando a la cancha este chamacón para evitar un accidente. Así que, vamos a ver, regresamos a las secciones. Aquí viene Edgar con la pelota, vaya que se ha convertido Edgar en un carrilero extraordinario para este equipo que hoy viste un uniforme morado, y que desde el arranque tuvimos de la febrera, el día de hoy en el torneo se viniera Edgar para jugar. ¡Impresionante! ¡Y aquí lo tenemos! ¡Ahí está el equipo de esta comunidad y lo está poniendo! ¡Los de cero en el marcador del equipo de la tierra tapetera que en la pelota! Pero se viene la falta del número 6, nos indican los señores árbitros originarios allá desde San Dionisio, Cotepegue, la comunidad Oaxaca. Vamos a ver, aquí viene para mover el esmérico, se escuche el silbatazo, la falta es del número 14, nos indican. ¡Ahí está la falta de este jugador del equipo de los Panteras que está retirando de norte a sur en esta primera mitad! Pero se viene la falta, nos indican los señores árbitros, vamos a ver la indicación, esperad el señalamiento, la falta es del número 2, nos indican. ¡Ahí está por ahí Sammy cometiendo su primera falta personal! Así que viene el número 9, Andresito está abriendo el marcador para el equipo de Teotitlán del Valle, se viene la segunda! ¡Ahí entró esa pelota! Y le está poniendo números también a la hoja de anotaciones, el equipo de Teotitlán del Valle. Así que viene Sánchez con la pelota, vamos a ver, hay un partido que nos regalara Sánchez enfrentando al equipo, al equipo de San Francisco de Anivero. Y luego en la pelota se viene el número 9, el número 9, pero el 10 no le quiere dar la pelota, se quiere comer la cereza del pastel este chamaco. Y está jugando en la primera eterna, pero bien Sánchez, ahí está Sánchez, vamos a ver, lo hace el 2 ahí en la pelota, le quita en el esférico. Así que vamos a ver, me parece que hay un golpe por ahí, para el número 6, vamos, esperamos que no sea de cuidado, porque vaya que tuvimos allá la oportunidad de estar en el torneo de San Miguel del Valle. Por ahí se lleva una lesión tremenda de mi amigo, el jugador allá de mi aguantán de Porfirio Díaz. Y lo intervinieron en emergencia por ahí 35.000 pesetes del Águil en esta lesión que se lleva este chamaco de la Sierra Sur. Así que ahí están los árbitros, están sancionando, tenemos cámaras viajeras, ya por ahí está mi amigo Shaggy, me parece, también para estar en el jaripeo ranchero. Y lo tenemos aquí, en este rectángulo deportivo. Así que viene para mover el equipo de la tierra, tepedera, la cuna de la danza de la pluma. Y viene este chamaco en el disparo y le está haciendo buen ahí, chico, usando la tabla para conectar dos puntitos en el arranque de ese encuentro. Así que viene Sammy, vamos a ver qué hace Sammy, recando para Sánchez, Sánchez tiene la pelota. ¿Qué va a hacer Sánchez? Aquí está la presión de Chico, viene Sánchez con la pelota. Pero se viene el contacto, llegando tardes por ahí, chico. El número 8, perdón, el que está cometiendo la pelota, así que vamos a ver Sánchez no venir para sancionar desde la línea. Ahí está el número 14, Sánchez en la primera, ahí está haciendo bueno. Se viene la segunda para este número 14, ahí está Sánchez desde la línea, vuelve a conectar. Y se viene el 100% Sánchez desde la línea, y le pone 4 a 4 en el marcador. Así que por ahí está un cancito. El día de ayer me llevé como 6 perritos en la bolsa, hoy quiero llevarme por ahí, que la poli me los guarde. Los vamos a vender allá en el mercado de Agastas, ahí para los taquitos. Estos perritos que están interviniendo en el terreno de juego. Ahí está Piotitlán del Valle en una jugada alta, alta, tan alta que se va de los 28 metros de largo de este rectángulo deportivo. Y viene para volar, Edgar tiene la pelota. Vamos ahora, aquí viene San Marcos, la pasola. Estos chamacos que algunos vinieron desde Los Ángeles, California, para hacer un viaje largo y poder estar en este torneo. Así que ahí está la falta, llegando tarde el número 8 y se viene, se viene la segunda falta para el número 8 de Piotitlán del Valle. Aquí está el número 6, ahí está el número 6 de San Marcos, la pasola, el equipo de Las Panteras tiene la pelota. Ahí viene el número 6, el número 6 que sigue entrando para Sammy. Vamos a ver, 10 segundos para dispararle. 10 segundos para el tiro, Edgar. Vamos a ver. Y le dieron toda la vuelta, la circularon estos chamacos y el público, el público está contento y en esta tarde. Así que viene el número 9, ahí está la falta, el número 6 me parece del equipo de Las Panteras. Segunda, segunda falta personal, hay acumulativos, hay banderas allá en contra del equipo de Panteras. Así que viene el chico, para hombrecito, para la rueda de la pelota y viene el número 9, aquí está, aquí está, aquí están las Panteras. Y están arriba en el marcador de 8 a 4. Vamos a ver qué dice el Piotitlán del Valle. Porque se viene la presión y la pelota está abandonando los 15 metros de ancho que tiene este rectángulo deportivo. Y la pelota va a ser para el equipo de Panteras. 8 para Panteras, 4 para Piotitlán del Valle. Y donde son los aplausos, mi público, de San Marcos Trapasola, que se escuche el aplauso. Ahí está la porra. Me están hoy en esta tarde porque de aquí nos vamos al baile, muchachos. Y no se bailan 4 minutos, ahora viene el cronómetro. 4 minutos, 3. Ahora después, hay 200 para San Marcos, a ver quién dice yo. 200 de apuesta para San Marcos, aquí mi amigo de Magdalena, Quintipaque. Así que vamos a ver, regresamos a las acciones. Viene el número 9, ahí está, en un disparo alto. Y vean a Samy, 17 añitos, tiene este chavaco. ¿Y dónde está poniendo esa pelota? Así que aquí viene el número 9, dejando para Chico. Chico viene con la pelota. Se viene el silbatoso por ahí. De los señores árbitros, ¿para quién va a ser la inflexión? Para el número 9, para el número 10, nos indican. El jugador del equipo de San Marcos, la pasada del equipo de Panteras. Sale, ya se amarró la apuesta, dos sueltos para Chico. Sale, ahí está la pelota. Y el esférico va a ser para el equipo de San Marcos, la pasada. Samy tiene para el número 14, 10 a 5. Estamos en el marcador de Sánchez, viene con el esférico. Ahí está Sánchez. La iba a ser de gente grande Sánchez en una jugada interesante que venía buscando. Hay bandera allá en contra del equipo, el equipo de San Marcos de la Pasola. Segunda falta personal para Sánchez, así que va a venir por bandera este muchacho a la línea. Vamos a ver, aquí viene el número 9, está fallando la primera, el número 9. Se va a venir la segunda, Teotitlán, perdón. Necesita puntos y Andresito lo sabe. Por eso está conectando la segunda oportunidad, así que viene el equipo de San Marcos de la Pasola. Ahí está el número 6, vaya, que el número 6 le vino a dar una fuerza tremenda al equipo de San Marcos de la Pasola. Andresito está recuperando y viene para Chico. Ahí está Chico, 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 Chico. Está fallando de mano izquierda, pero está perdiendo, está perdiendo la salida. Sí, ya hay, ya hay, sale. Así que vamos a ver, aquí viene San Marcos, y tiene el número 9 en una jugada de fantasía. Edgar tiene la pelota para el número 9. Pero se viene la jugada, a destiempo está llegando el número 7 y está cometiendo la infracción. Así que el próximo también va a ser tirado en contra de Teotitlán del Valle. Y Sánchez tiene la pelota para Sammy. ¡Oh! 12 para Pantera, 6 para Teotitlán del Valle. Así que vamos a ver, vienen los espartanos de Teotitlán. Vaya chamacos que le han dado vuelta también a los valles centrales, a diferentes regiones del estado. Aquí hoy los tenemos aquí en esta tierra hermosa de San Marcos de la Pasola. Y viene la jugada, dejando para el número 8. El número 8 regresa para Chico, queda hasta Chico entrando a la pintura. Decide lanzar el contrarremate del número 9. No está guardando la pelota en las redes, quedando un minuto en el cronómetro. 60 segunditos le quedan a esta primera mitad. Así que viene el número 6 con la pelota, dejando para Edgar. Edgar viene para el número 8. El número 8 que tiene la pelota se decide avanzar en un disparo largo. Teotitlán va a controlar las acciones. Así que ahí está Teotitlán con la pelota. El esférico está siendo tocado en última instancia por el equipo de Panteras. Así que viene para Madure. Teotitlán del Valle tiene la pelota. Y viene para la esquina este chamaco que tiene con su número 7. La pelota regresa y vamos a ver para el número 8 que está lanzando. Los ha llegado en el aire. Y viene la jugada rápida. 10 segunditos, solamente metro y no metro. 10 segunditos. Y viene el lanzamiento. Así que Chico tiene la pelota. Ahí está Chico, se viene Teotitlán. Y ahí está Teotitlán del Valle. Lo está cerrando Teotitlán de una forma extraordinaria. Porque se acerca peligrosamente en el mercado.